suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona el centrocampista internacional francés Adrien Rabiot se ofrece al Barça como sabemos Rabiot acaba contrato con la Juventus no va a renovar y se ha ofrecido al Barcelona sin embargo Hansi Flick no le gusta este tipo de centrocampistas y lógicamente y salvo sorpresa no va a ser nuevo jugador del Barça la próxima temporada seguimos con la actualidad de nuestro Barça Nico Williams ha rechazado una oferta astronómica del Chelsea para cumplir su sueño de jugar en el Barcelona la próxima temporada al parecer el puñetero Fair Play solamente existe del Barça vamos ahora con la última hora del fichaje de Nico Williams sobre el Barcelona según fuentes cercanas al club vamos a escucharlo, muy importante ¿Quién va a ser lateral izquierdo? ¿Es Valde? si es Valde chocará con Nico Williams si va a tener que buscar un extremo izquierdo más Dani Olmo que pueda ocupar esa posición desde afuera para adentro evidentemente por talento, cualquier jugador de talento vale pero es que todo tiene que ser una línea continuista lo ha dicho Marc muy bien desde arriba tiene que haber una idea que se plasme luego en el césped poner cromos y que funcione puede ser cuando hay mucha calidad pero debe seguir toda una línea ¿qué quiere Flick? ¿qué quiere el director deportivo que ha traído a Flick? Nico Williams es un pedazo de jugador pero implica que Cucurella no puede subir Walker si tiene a Xhaka pegado a banda derecha no puede subir sube Trippier porque está Foden que se mete para adentro todo va enlazado o sea que ¿a qué queremos jugar? y partiendo de ¿a qué queremos jugar? como jugadores es espectacular y a mí me encanta lo que has dicho o sea, lo que nos calienta ver esta pareja la asociación que tienen dentro del campo y fuera del campo pero luego tiene que jugar luego tiene que haber un criterio para jugar y si Valde es el lateral izquierdo seguramente choque con un extremo que parta esa posición abierta y a ver quién dobla a Nico en carrera lo que estamos viendo en la selección española a nivel futbolístico que ahora lo hablaremos que es un equipo que es un equipo con grandes futbolistas que están sobresaliendo enseguida estamos en la selva negra con Jordi Gil y Alteni Mapún pero antes quiero escuchar es muy corto Alamin ya mal hace unos días en una entrevista en el diario Sport cuando le preguntan por Nico Williams decía esto Sí, la primera convocatoria yo al final me iba muy bien con Valde y ahí fue cuando conocí a Nico y pues de ahí las concentraciones y todo pues somos muy buenos amigos ahora nada, a veces le doy así un poco de bola para que se venga arriba para darle confianza pero nada, sabe lo que hay Sí, nos llevamos muy bien en el campo se nota también que estamos muy juntos somos muy amigos y al final yo creo que es lo más importante para dentro del campo poder tener esa conexión Sí, ojalá que sí ojalá que pueda venir al Barça No se nota no se nota que lo hablan entre ellos No En la habitación no lo hablan No lo hablan No lo hablan Cuando la play no lo hablan Sí, sí Y ahora le preguntaré al Jordi Gil sobre una secuencia que vimos otro día en el entrenamiento hablando entre Pedri, Nico y Lamina hablando de quién podría llevar el 10 o sea que imagínate hasta dónde llega el tema Sí, sí, sí Bueno a la selva negra que nos vamos Allí está uno de los enviados especiales del Grupo Prensa Ibérica al Diario Sport Míralo, qué guapo Jordi Gil, ¿qué tal? Hola, David Buenas tardes Escúchame una cosa En la habitación no llueve, ¿no? No, pero afuera está cayendo una buena ¿Sí? La tormenta que existe se nos trae a Normund sigue un segundo a agua todo el camino volviendo desde Colonia pero también se está fresquito que aquí te hay mucho calor o sea que también se agraece un poco Sí, sí Escúchame una cosa yo creo que bueno, ya llevamos unos días así pero ya estamos en hemos superado los octavos y creo que podemos decir ya que el impacto de esta Eurocopa tiene nombres y apellidos ¿no? Uno es el de Lamín y el otro es el de Nico está clarísimo esto, ¿no? Jordi Sí, sí, sí sobre todo nosotros igual porque nos conocemos un poco pero para para la prensa extranjera para los rivales que nos conocieran se está impactando especialmente en Nico Williams que cuando en el Atletic pues no tiene la repercusión que tiene pues en Lamín en el Barça ¿no? pero la gente tú ves a gente alemana gente neutral con camisetas de Lamín y a Val es algo alucinante y es un futbolista que ya se le pone considerar top a todos los niveles La secuencia del otro día que vimos el otro día en el entrenamiento donde tanto Lamín como Nico como el propio Pedri hablaban de la posibilidad de llevar el 10 del Barça tres dieces no podemos estar y tal la sensación que se transmite desde allí es que se está comentando mucho incluso entre bastidores la posibilidad de que Nico juegue en el Barça ¿tenéis esa percepción allí, Jordi? Sí la verdad es que la sensación es que Nico querría jugar en el Barça que como mínimo me llevo esa sensación que los compañeros le recibí bien con los brazos abiertos que él se encontraría muy a gusto un poco David me recuerda eso de César Fábrega ¿os recordáis? hace años que el minibas era de Arsenal pero siempre iba con Puyol con Piqué que hacían bromas y que al final acabó viniendo y yo le veo cierto paralelismo seguramente en las ofertas económicas mejores de otros sitios pero yo creo que él está viendo que en el Barça estaría feliz contento y adaptado Bueno supongo que la percepción que él tiene es la que tenemos muchos de nosotros ¿no? o sea él se ve con 21 22 años casi ya amigo de la Min amigo de Pedri amigo de Valde también y ve una serie de grandes jugadores jóvenes ¿no? con los que puede hacer un gran recorrido claro luego habrá que ver cuánto tiempo nos puede esperar ¿no? esta es otra a ver yo creo que incluso podría esperar un año por lo que se comenta aquí sobre todo hablando con tenemos un compañero de que él le hace mucha ilusión seguir un año más de Athletic porque Athletic fue a la final de la Europa League en San Ramés por el compromiso de bien el club porque él es muy joven por su hermano muchos condicionantes podría esperar un año dentro de un año sí que lo dan casi por perdido y ahí es donde el Barça se está colocando bien gracias gracias a a los jugadores más que nada ¿no? porque por el proyecto colombico pueden surgir dudas pero por los jugadores sí y bueno el Barça sí que tendrá que preparar para luchar contra grandes ofertas de la Premier eso con esta Eurocopa pues se está viendo clarísimo bueno dile a Nico que él puede esperar un año pero nosotros no podemos esperar un año claro eso está claro una cosa Jordi la relación es casi idílica entre los dos ¿no? o sea ayer les vimos por ejemplo haciendo piedra papel tijera en el propio campo después simplemente para jugarse la posibilidad de beber antes de una botella de agua uno que el otro es un juego de niños pero que denota un poquito la relación de amistad que tienen ahora mismo ¿no? no y lo explicaba Nico que tiene más discurso que la es que los dos son muy competitivos y quieren ganarse a todos se quieren ganar piedra papel tijera se quieren ganar playstation hacen también retos de haber quien marca más goles y luego que meten más goles pues él está vacilando al día siguiente al otro es decir que son muy amigos y al mismo tiempo muy competitivos entre ellos ¿no? sí como son los niños ¿no? los adolescentes de esta manera y se retroalimentan y se retroalimentan es una amistad realmente muy intensa en muy poco tiempo es que no hace ni un año que eso fue a través de Valde que hizo todo bueno dos preguntas y te dejo a ver si te mojas ¿ves a Alamín con el 10 el año que viene? si por él fuera sí él no le pesaría bueno yo lo veo a él muy tranquilo cuando se le pregunta o sea yo creo que él lo asumiría creo que el Barça tiene dudas porque le pasó lo que le pasó con Ansu y supongo que igual no quiere repetir la historia pero bueno al final lo de Ansu fue una lesión no lo veo tú lo ves está claro que Nico Williams quiere cumplir su sueño de vestirse de Blaugrana la próxima campaña y va a esperar al Barça y ahora sigamos con el temazo principal última hora Luis Díaz paraliza la Copa América con este auténtico bombazo que anuncia con el Barça una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Luis Díaz se puso en contacto con Deco recientemente y le ha transmitido su gran deseo de ser jugador del Barça la próxima temporada el crack colombiano está dispuesto no solamente a esperar al Barça sino incluso de jugar de media punta con la llegada de Nico Williams y la misma fuente Bahamas afirma que Luis Díaz ha anunciado a sus compañeros de la selección colombiana que va a hacer todo lo posible para ser jugador del Barcelona la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos